12 y 37 minutos de la mañana, ya está aquí nuestro Javi Chozas y Adriana Beltrán de la Escuela de Hostelería Toledo. Y hemos dicho, bueno, ha sido idea de chozas, Juli, vamos a preparar unos platejos con setas, que yo creo que ya enseguida, a ver si caen las primeras lluvias que las esperamos, podemos salir a por ellas. Y nos adelantamos a las recetas. ¿Cómo estás Javi Chozas? Pues muy bien, pues un placer, como cada viernes estar aquí con todos vosotros. Y elaborando estos productos nuestros de la mancha, pues mucho mejor todavía. Me ha pensado antes de empezar la sección, pero me ha prometido otro beso después. O sea que Javi, cuando quieras... Veis, luego me ponen colorado, es que se dan cuenta... Pero me mandó las recetas a las 3 y 20 y 42. Más pronto, vamos ganando, vamos ganando en tiempo. Pero se la mandé por correo porque luego dice que por teléfono la despierto. Mentira. ¿A qué le hiciste apuesta por eso? Fíjate qué pájaro. Aquí, Adriana. Te lo digo yo, que lo conozco. El maestro director de la escuela. Bueno, pues vamos con las setas. Hemos traído muchos tipos de setas. La que podemos encontrar en el campo. En ambos lugares. He traído de alpaca, he traído champiñón normal, he traído de cardo, he traído el portobelo, que es el champiñón un poquito más premium. Luego tenemos shimeji, shiitaki también. Y luego he traído, yo que tengo todavía el año pasado, deshidratadas. Ya hablamos el año pasado de cuidado con ciertas variedades, como la variedad colmenilla. Efectivamente. ¿Se acuerdan ustedes del suceso que ocurrió en aquel restaurante de la comunidad valenciana? Simplemente es la manera de tratar esas setas. De tratar y trabajarlas. Nosotros podemos incluso, que en muchas ocasiones yo lo voy a coger para que lo vean desde casa, incluso podemos coger este tipo de setas que tenemos deshidratadas, que vamos a meter en una bolsita y directamente se va deshidratando en el horno. Le hacemos un polvo y ese polvo utilizamos para hacer un risotto, para potenciar. Vemos que es una seta que está totalmente seca y que apenas pesa, pero que luego, metiéndola en el mortero, lo que podemos hacer es triturarla y aumentamos la intensidad. De hecho, pues bueno, para las empanadillas que ha hecho Adriana hoy, que va a comenzar a hacerla más allá, pues bueno, pues lo que hacemos es meterle setas en el interior. Póntelo cuanto a ti, Adriana, que aquí en la tele vamos muy rápido. A ver, por aquí. Venga, vamos a hacer otra receta, que a mí me gusta un montón y que es súper sencilla. Vamos a coger huevos directamente y los echamos en un bolsito. ¿Huevos? ¿Tengo que comprar yo hoy huevos? Tres huevos. Uno se acuerda de los huevos que tiene que comprar cuando de huevos, ¿a qué sí? Me quedaban tres o cuatro en el frigorífico, voy a comprar. Tienes que comprar los que ponga delante el cero. Sí, es verdad. El otro día decía, no sé dónde lo leía, el libro de la Boticaria García decía, mira, por lo que cuesta una docena de huevos, a veces cuando vemos que ya va a caducar o la fecha está al límite, pues señores, no los consuman. Mejor comprar otra docena. Bueno, yo mientras tanto, puerro bien picadito, que directamente podemos hacer en rodajos o podemos hacer en trocitos. Cebolla. Todo esto lo vamos a poner en una sartén, directamente a pochar. Muy bien. Ahí está el cual. Un poquito de puerro, un poquito de cebolla. Un poquito de cebolla. Oye, ¿qué te dijo tu mujer de mí? No, no me voy a decir. Ya sabéis que si al final sois amigas. No, pero que no te digo nada. No, que me voy a decir, al contrario. Yo dije, me la traigo para que me vigilen. No. Yo te lo digo, pero que luego se fue contenta conmigo. Sí, porque luego, como ella tiene, además, es una gran coleccionista de fotos y una gran instagramer, me mencionó una historia y yo me sentía afortunada. Digo, mira, ¿por qué no se ha enfadado? No, hombre, ¿cómo se ha enfadado? Bueno, un poquito de nuez moscada, ¿vale? Un poquito de nuez moscada. Un poquito de orégano. Sí. Pimienta blanca, ajo y sal. Muy bien. Un poquito de cada. ¡Qué bien huele ya esto, eh! Lo vamos pochando lentamente, lentamente. Le echamos la sal siempre desde el principio para que se poche antes. Vamos a tener menos tiempo de pochado. Eso va a hacer que salga la huella y se empiece a romper las fibras antes, ¿vale? Muy bien. Bueno, después de eso, ¿qué es lo que haríamos? Pues yo me he traído queso crema. Cogeríamos el queso crema y una vez que estuviera totalmente pochado, lo que haríamos sería volcar nuestro queso crema junto con nuestra verdura pochada. Como yo me he traído un poquito ya de verdura previamente ya pochada para que la vean en casa, que queda un poquito doradita y que realmente, pues bueno, nos puede servir perfectamente para pochar o adornar cualquier tipo de guiso de elaboración. Nosotros lo que vamos a hacer, que no lo he dicho, es un pastel. Pastel de setas o de champiñones. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues después de esto, yo que lo tengo ya pochado, lo echo directamente al huevo. Como si fuera una tortilla. Sí, esto es yo el nombre de las recetas que me han mandado a las 3 y 42 para que la gente las pueda dar. Sí, me ha dado tiempo a ponerlos. Sí, me ha dado tiempo, porque yo luego se anocho, como dicen en esta tierra, se anocho no porque estéis anochando, porque se anochar es cuando te ibas de fiesta. Anoche tuve noche toletana yo, pero bueno. Queso, nuestro porrito, nuestra cebolla, el ajito picado y por último, que no se nos puede olvidar, nuestras setitas. Muy bien. Que directamente podemos echar. Estas son las que encuentran en cualquier supermercado. Efectivamente. De hecho, tenemos grandes cultivadores en Castilla-La Mancha. Muchos en Castilla-La Mancha. Vamos a Villamalea, a un montón de pueblos, por ejemplo, de la zona de Albacete, de la zona de Cuenca. Albacete, Guadalajara, Cuenca. Bueno, ahí tenemos. Directamente pocharíamos todas nuestras setitas, las dejaríamos y podemos utilizar estas setas o bien pochaditas o bien las podemos incorporar crudas. Podemos utilizar champiñón, podemos utilizar directamente seta de caldo, podemos utilizar boletus, lo que queramos. Algo que yo no sé si hemos dicho alguna vez, Juli, que no lo recuerdo, es... ¿Tú no te acuerdas de allí en tu pueblo? En mi pueblo había mucha gente que tenía en su cueva a lo mejor una alpaca de setas. Ah, sí, hombre. Toda la vida de Dios, ¿eh? Yo en casa la tenía hasta que me dijo mi abuela que la tenía que quitar. Porque decía que cómo ponía la alpaca allí con la habitación oscura, que se iba a intoxicar. Me decía, digo, no, abuela, digo que no pasa nada con esto. La llegaste a tener y todo tu propio alpaca que es este. Sí, sí, sí. Me encanta setas. Bueno, el champiñón, que es el que muchas veces nos crean esa alpaca, pues directamente le cortamos la parte de abajo y raspamos el tallo para poder utilizar. Una vez que esté raspado, se da lo a Adriana. Bueno, nuestra Adriana va ahí y de paso, hemos hecho esa masa para hacer nuestras empanadillas y ahora ¿de qué la estamos rellenando, Adriana? De cebolla, setas y tomate frito. ¡Mmm, qué rico! Son picaditos que hemos hecho un fritito con cebolla, setas y tomate frito. Sí, y puerro también, sí se les puede echar un poquito, pero muy poquito. ¿Te gusta un poquito de puerro también? De todo. A mí el puerro también me gusta. Sí, sí, me encanta. Así finito, picadito. Y rellenamos nuestras empanadillas, las vamos a dar forma y luego las freiremos. Mientras tanto, seguimos mezclando. Siempre es verdad que el champiñón en la seta casan muy bien. Al final la seta, el champiñón, realmente, bueno, pues puede casar con cualquier ingrediente. Es como tú y yo. Está bien. Pegamos igual. Champiñón y seta de calma. Yo soy más el champiñón que la seta. Si me gustas y bajicas, que después de verme con las modelos me he quedado un día. No, no pasa nada. ¿Pero a ti te gustan las altas? Me gustan las altas, claro sí, mi mujer es alta. Por eso te lo digo, pero te lo digo. Oye, oye. Y vamos que perfectamente puede ser. Las pequeñitas también son muy graciosas. Claro que también, también. Ves, me estás discriminando. Bueno. Venga, a ver. Echamos ahí, en el huevo batido. En el huevo batido, en el queso. Tú tampoco te creas que eres alto, ¿eh? Es que me he quedado un poquillo. No, pero te lo digo porque como te gustan las altas. Sí. Bueno, una vez que tengamos esto, voy a apoyarlo aquí, le echamos nata. Por cada medio litro de nata, tres huevos. Por cada medio litro de nata, tres huevos. Y todo eso bien mezclado. Y todo esto bien mezcladito. Movemos bien movido, bien movido. Sí. El queso va a hacer que se espese un poquito más. Se hace como una especie de masa crema. Sí, como una crema. Me gusta. Y esta crema que vamos a enseñar, para que la vean desde casa, a ver si podemos verla, así que está el bol transparente, se ve. Bueno. Se homogenizaría todo y una vez que se homogenizaría, lo que tendríamos que hacer es meterlo en un molde. Yo lo he metido en un molde que realmente, pues bueno, es un molde que sé, le tengo de aquí y horneado y todo. Anda. O sea, un molde de los clásicos de toda la vida, de la tarta. Eso es. Entonces, ¿este molde qué es lo que hacemos? Ha metido todo el contenido en el molde. Todo el contenido con un papel parafinado y al horno. Bueno, 160 grados durante 22 minutos. 160, 22 minutos. Eso es, nada. Muy fácil. Oye, ese molde me gusta. Sí, te voy a traer uno. Vale. Lo que pasa es que te tendré que traer dos, porque como es de ración... Bueno. Bueno, quitamos el papelito. Con uno me conformo. ¿Eh? Y ahora, algo que podríamos hacer para decorar nuestro pastel... Sí. ...es saltear unas setitas y ponerlas por encima. Qué rico, me encanta. Y con esto... Ese es un pastel de setas, hemos dicho. Es un pastel de setas, ¿la abrimos? Sí, vamos a abrirlo. Oye, qué bonito el molde. Los hay más grandes. Te me puedes traer, si quieres, una colección de todos los tamaños. Más grande y más pequeño, ¿no? Sí, para que lo tengas. Luego voy a poner... No, te lo digo en serio. Luego yo lo pongo en mi despensa y pongo Javi Chozas. Que la gente lo vea, que tengo cosas de... Hombre, de un gran chef. Vamos a ver el pastel. Mira qué pinta que tiene. Madre mía. Como una especie de tortilla, pero con todas las setitas en el medio. Me gusta. Algo diferente. Pastel de setas. Pastel de setas. Vamos a por la siguiente receta. Vamos con la siguiente receta. Venga, vamos con una tosta, que esto yo creo que lo tenemos en casa. ¿A qué tal van las empanadillas? Las empanadillas le está metiendo Adriana. Sus cortes típicos, ¿por qué? Siempre hemos pensado, ¿por qué las empanadillas tienen sus rajillas? ¿Por qué, Adriana? Porque cierran mejor, quedan más bonitas, más decoradas. Me gustan más. Exactamente. Y luego, además, cuando se fríen, el contenido se queda mejor hecho. Y luego... El director, que yo las empanadillas las compro ya del supermercado. Congelas. Bueno, director, ¿te invito un día que me hagas unas empanadillas a mi casa? Oye, Vicente tiene pinta de cocinar bien, ¿eh? Ya después de ver aquí lo que estás aprendiendo... ¿A que sí? Yo me apunto el día que vaya. ¿Qué te parece, eh? Aquí el director. El día que vayas me apunto. El caso es meterse con la pobre Juli. Pobre Juli. Bueno, la siguiente elaboración. Igual, pues una tosta de pan de pueblo que hemos hecho en la escuela, que hay que decir que las chicas de pastelería elaboran todo genial. Es verdad, y los panes de la escuela lo mismo, te digo. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? La tosta bien tostadita de pan. Sí. Un poquito de bechamel. Ah, no. Te la pones ahí en la base. En la base. Esto cuando está fluida pues queda mucho mejor. Recordamos que la bechamel... Exacto, recién hecha. ...es leche, mantequilla, harina, ¿eh? Y la proporción depende de la textura. Esta, por ejemplo, tiene 40 gramos de harina, 40 gramos de mantequilla y medio litro de leche. Muy bien. Después de esto, cogeríamos directamente... Préstame el tenedor, que le vamos a quitar el tenedor a la Adriana. Y cogeríamos un poquito de cebolla caramelizada. La cebolla caramelizada la podemos hacer pochando muy mucho nuestra verdura o directamente cogiendo y incorporaríamos un poquito de azúcar al final de la cocción. Si no queremos echar azúcar, pues no queremos aumentar la cantidad, pues en este caso, de realmente calorías en nuestra receta. ¿Qué le pasa, Ana? Que como tú estás a rica la tonta hora del mes de octubre, que te conozco yo, de que te quieres poner a plan, como decimos en esta tierra... Oye, pues... Pero que a la gente le guste también disfrutar. Sí. Es que este choza se cuida muchísimo. Bueno, yo lo intento que luego... Se está muy bien, choza. Luego me decís que tengo que perder peso. ¿Quién te ha dicho eso? Yo nunca en la vida. ¿Te lo he dicho tu mujer? No, yo no me contigo, no. Mi mujer, al contrario. A mí me gustas así. A ver. Bueno, cebolla caramelizada, bechamel. Y después de eso, le ponemos una setita salteada. Vamos a poner igual, la de caldo. Tal cual. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? ¿Qué nos falta? Un huevo poché. Un huevo poché y unos hilos de tomate. Dos minutillos nos quedan. Venga, pues nos da tiempo. Vamos a decorar con unos hilos de tomate. Tomate frito, normal, ¿no? Tal cual. Que habéis hecho casero, seguro vosotros. Eso es. Directamente el tomate con un poquito de cebollita y ajo. Sí. Después de esto, ¿qué es lo que nos quedaría por echar? Pues vamos a echar las setas una vez que se pochen. Muy bien. Que ahí Adriana las va a removerar un poquito y las vamos a echar. Pesa mucho, bechamel. ¿Qué os parece? El director, no le sea arte, me dice. Mira que te llevo las artes al control, ¿eh? ¿Qué crees? Es que sabe lo mejor de todo, Adriana, que lo mismo lo hago con la derecha, lo hago con la izquierda. Es una profesional. Pues soy envidiestra. ¿Cómo te has quedado? ¿Embidiestra? ¿Eso qué? Pues arte. ¿O no? Eso es arte. Me voy a tener que llevar a algún concurso de esos de cocina. Oye, pues mira, nunca es tarde. Es que ya me está poco aceite. Ahora vamos con el huevo poché, que esto es magistral. Siempre muy poquita cantidad de aceite. A ver. Bueno, el huevo poché, un poquito de sal. Ya le he hecho el aceite. Un poquito de aceite. Y después del aceite, déjame un poquito del aceite que tienes en el vaso que le vamos a exprimir bien. Algún día me voy a poner aquí un micro, aquí un micro, para que digan ustedes esto lo que dice el director por aquí por el oído. Oye, pues no estaría más. Así, aquí me lo voy a colocar. Bueno, después de esto... Se me hace muchísimo conmigo. Después de que soy una mujer apaña, ¿te casarías conmigo? Ya, te digo yo, ya estoy casa. Pero tú, por ejemplo, imagínate que no hubieras conocido a Irene. No hubiera conocido a Irene. Pero tú me ves por Toledo o, si quieres, por tu pueblo. Claro, una mujer muy apaña, Vicente. Claro que sí. Y Vicente igual, yo creo que no. Una mujer apaña. Bueno, directamente. Sí. Cogemos el huevo. Muy bien. Y lo hacemos. Entonces, también la cuerda. Anda, que le voy a poner una tomiceja. Y, importante, deberíamos de la cuerda hacia abajo. ¿Para qué? Para que esto ejerza presión. Si lo dejamos con aire en el interior, luego después, a la hora de cortarlo, pues nos va a hacer que el huevo se separe y no se haga correctamente. Muy bien. ¿Y eso dónde lo metemos? Esto en agua hirviendo, cinco minutos. Cinco minutos. Vamos a ponerlo para que lo vean en casa. En agua hirviendo, cinco minutos. ¿Y luego qué pasa? Y luego, después de los cinco minutos, lo sacaríamos y tendríamos el huevo ya cocido. El huevo ya. Que por dentro encontramos el huevo, que está la yema totalmente líquida y por fuera, sólida. Vamos a sacarle de aquí y le ponemos, junto con las setas, que Adriana va a poner ya encima. Ponemos las setas encima, Adriana, de nuestra tosta. Aunque estén un poquito que les falte, las ponemos ya. Claro, la Adriana, que es alumna, pues las quiere dejar al punto, pero en la tele no nos da tiempo. Estarían ya casi hechas. Y lo que hacemos ahora es poner encima de esa tosta que hemos puesto, esa base de bechamel, el cebolla caramelizada, fíjense, quédense con los ingredientes. Un poquito de tomate y ahora el huevo poché. Y eso, vamos, esto es una bomba, ¿eh? Esto es un bocado extraordinario. Y patulletas que estás haciendo, ¿no? Bueno, no pasa nada, también se puede ver. Pero qué rico, ¿eh? Me encanta. Una tosta diferente, que a veces no sabemos ni de qué hacer las setas, pero fíjense qué buena propuesta. Una seta que yo creo que ahora es temporada, pues directamente con un huevo poché. Las obleas empanadillas de setas las tenemos aquí preparadas. La propuesta de nuestra tosta de setas con tomatito y cebolla caramelizada. Y el pastel de setas que más quieren ustedes. A gusto del consumidor. Tres buenas ratas preparadas por Javichozas para que disfruten ustedes de la buena cocina. Muchísimas gracias. Adriana, Javichozas. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, que te quiero mucho. Yo también, lo sabes. ¡Ay, Michozozas! ¡Continuamos!